¡A la tierra! ¡Frescadita! 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 Ecologista, de ancha base, revolucionario e integraciónista, hermanos, libre defensor de los derechos invalidados de la persona del Estado, hermanos, nuestro objetivo es que haya un gobierno sin explotadores ni explotadores. Apóyennos, nos presenta mi hermana, hermanos. El Frempea ya está listo para gobernar, decretado por el cielo así será. Este hombre de aquí, no olviden hacer el pescadito y escribir el número uno y el número tres. Un partido político y geográfico, nacionalista, agrario por excelencia, ecologista, todo el nincidiano revolucionario de ancha base e integracionista. Pues, hermanos, hoy traemos fuerzas alternativas de solución. Quien les habla es la candidata que aspira al Congreso de la República, de la provincia de Acobamba, de profesión agrónoma, hermanos, compatriotas, nosotros como partido agrario, damos cuenta en nuestras cuentas, la reestructuración de las leyes agrario, hermanos, en nuestro país existe, pero no es para los agricultores, sino para los agricultores.